Música 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 De la mano va el poder y la razón Custodiado por las fuerzas que no sigan Y callado, ascojado, en la voz En la cara, la injusticia Y frente a mi poder, no me la puedo pensar Y te hago a frecuencia de mentiras Y si te acaso y no hay tono, no me la puedo pensar Que esto no será una garantía Ya me cancé y me voy a mi pecha Hay más personas que no se quieren callar Cuando nos gustó, a mi palo realmente Y la justicia no nos va a poder parar Ya me cancé y me voy a mi pecha Hay más personas que no se quieren callar Cuando nos gustó, a mi palo realmente La justicia que se vaya a cagar Música 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 Música